y y el sapo los amores y y y los amores y y y y el La cara en el sabor de mi tierra. Me llegó la hermosa, Wendy. Vamos, que chico a mí. No va a hacer sabor. Vamos. Ya me hace mal. Esta rola en la cara del serre. Sí, señor. Ese es el único y original. El bucio número uno de compadre el serre. Qué bonita la. Siempre chiquitando con más igualados. Úlicas atléticas oficiales. Los compañeros del sabor. Hay el tanque portando. Mis años son y se veo. Pues ya. 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 La tremenda noventa y no son muy frescos. El famoso José. Venga. Con los amarillos como yo. Guadalupe Martínez, mi compadre. Para una sorboteca. No me haces. ¡Muerte! Porque tu amor es tóxico. Por detrás con la pata, no la apuras en. Venga con la misma gama y me la apuras conocer. Guadalupe Martínez, los escuadrones. Nunca van a desaparecer. ¡Muerte! Que están llenos guaneros. No están al finito. ¡Muerte! 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 ¡Vale! ¿Cómo te dice? ¡Competen con! ¡Soy bien con! ¡Muerte! Y son inteligencia. ¡EJO! ¡Muerte! 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 ¡Manditos el sexo! ¡Va! ¡Dincho mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papiros! ¡Ahí lo hicimos de 얌 encuentra! ¡Papiros! ¡Aquí lo hicimos de España! ¡Qué pavadaron! ¡Papiros! ¡Papiros! ¡Porque tu amor es tóxico! Y las volpínes ¡Corri! ¡Chapa! ¡Asaquenando se olviden, ¡sabes! ¡Se está acercando y recogando los pingüines! ¡Cómense! ¡Selima! ¡Sentos sonrisa! ¡Hasta el fondo! ¡Hítese! ¡Cómense! ¡No se me lleva! ¡Un día mismo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡No se me lleva! ¡Por, por no hay que irme en el riso! ¡Penrecemos el exiso! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Penrecemos el exiso! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Las chicas! ¡Muy bien! ¡Ya se ha acompañado amigo! ¡Le cuento todo! ¡Penrecemos el exiso! ¡Por la chica! ¡Vamos! 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 Con todos colgados, vamos a ver si lo que nos va a hacer es usar un malo. Para mi mamacita, y somos los próximos. ¡Sala! 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 ¡El único original! ¡Sala! 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 ¡Sala!